Con el sabor de pello de los baños, un clásico para los vedados de Trasval Cumbia, allá Y C Don Ijael y la banda burra Toda la papi nos verán Saludos para Odi Checo, Carlos Uriel, Edwin, Ripa, Ese Pescao, para Titis Coco, todos los chicos malos ¿Qué pasó mi compadre? Ya nos acompaña mi compadre Facundo Once y el Aceri Vamos a bailar pello de los baños Todos los chilequiles de fascinación Ahí va, tocayo Hasta la fin Ahí te voy, compadre Vaya para la burrita Yeriel Aranje, esposa Nati Brian Toyo Víctor Toda la familia Sandoval Vamos a bailar pello de los baños Ya nos acompaña Junior Toda la banda de Napoleón Para Vicky La banda de Ciudad Lago Toda los Nati Brothers Esa es la banda burra Allá Vamos a bailar sabrosa la cumbia Echémoslo Chores Bombi Este radio y la gente de la Patitla presentes Siete vientos Hoy Vamos a llamar Ya nos acompaña Pablito Por Cayo Para Bebe Segura Toda la banda San Vicente y Chico Lapa Echelibán Sí señor Familia Piedra Ajá Ajá Ay Esa noche para Benito y Brenda Arle Esa época de su esposa Domi Y su baby La tránsito vencí Peñón de los baños Hoy Échale poca luz Agua y con todo Échale Lalo Machubis Cubano Irse de Cuernavaca Peté Vaya Vaya Ya nos acompaña Lupita Y sus tres coyotitos Sí señor El negro Ángeles de Colones Ese por eso Ojos rojos Como dice Esta noche para Pecometo Mauricio Para los tres chaparros Giovanni Daniel Ese negris Cuero proteínas Ajá Échamelo para atrás Toda la banda calaveras Fascinación de coraza Ritmo latino Así Ay papá Hacia las cinco De la noche Eche borracho ¿Cómo dice? Ya no se copa el cachorro Hermoso pelón Este madrid ascado Giordi Michael Todos los traviesos de Boulevard PT No te vayas a chupar cabrón ¿Cómo se llama ese güey? Ahora compañero Echelé Villegui Báilalo Ambrosio Toda mi banda burra, gracias Salud para Chespas y Tupiño Esta noche Vaya que sabor Ya nos acompaña la diabla Huaco Gente Madunce Chumi Agropellocito Sí señor Sacando el pañuelo Todos Ahora Así La gente La gente de la policía de Pichuca Bernardo Bando de Cuota Vamos allá para la cumbia Granca 184 Enrique Enrique Ese panchote Ese panchote Toda la banda burra Chicos balos de La Paz Checo Música ¡Miguela! Tarde pero sin sueño Llegó la Miguela en su CDK De ese corazón Bienvenido al Peñol de los Baños El Chido y Claudia Banda Uvas Es el Chacharbo Siete vientos Vosilación Venga otro cachito para Diego y Beto Alonso Banda Papilla Pérez, Sayote y Zapanluga Sacando el pañuelo Aún Ya nos acompaña Chescos Para Turcud y la banda Burra No vienes el arco iris, no vienes el arco iris Echala para atrás con sabor Colonia Morelos Esta noche Barrio del Te Pido Presidente Hoy Toda la familia Zapan Diego Uriel Ramón Ya nos acompaña gracias a su padre Toda la familia Zapan Diego Ahora compadre un chico Ay, piche lembra Llegó el chico Colonia Morelos Ganás Rodrigo Ganás Rodrigo Es el Chico de la Banda Burra Echamos en las 176 87 87 ¡Ajá! ¡Sacando el pañuelo! ¡Todo! Echale el sabor ¡Sí! Esta noche parada en Calucha Es el Chico de la Banda Burra Echode y el Pescado Sergio Armando 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 Todos los chicos Todos los dijeros de corazón Ya llegó Piri Pao Y la cena Ya llegó Piri Pao ¡Echale la droga! ¡Toda la banda de la impulsora! Y esta noche ¡Vaya! ¡Vaya! ¡La banda de la curva! ¡Vamos a la goza! ¡No que te iban a chupar cabrones! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ahí se llama! ¡Sacando el pañuelo! ¡Todos! ¡Todos los nazis de Cuernavaca! ¡Esta noche! ¡Echale el sabor! ¡Hablarás, compadre, mamá mío! ¡Ah! ¡Ya los acompaña el sonido de penecia! ¡Ahí! ¡Ah!